Y a vos te gustaría ganar un diario alimenticio de 50 mil colones. Te contamos que durante la programación de Gente Opa Canal 38 aparecerán una serie de letras que complementarán la palabra durante el día y debe ser enviada a genteopa.com. En estos momentos está apareciendo en pantalla la primera letra J. Recordá estar pendiente de todas las programaciones para poder completar la palabra al final del día. Cuando tengas esta palabra la puedes enviar y por enviar completa a genteopa.com o si no escanear el código QR que tenemos acá en la pantalla para poder ingresar los datos personales y al mismo tiempo la palabra que vas a poder adivinar durante el día. Estén atentos porque durante todos los días tendremos una nueva palabra. Gracias.